Tengo todo papi, tengo todo papi, tengo fly, tengo party, tengo una salvezura Tengo todo papi, tengo todo papi, tengo todo papi, tengo todo papi Tengo todo papi, tengo todo papi, tengo fly, tengo party, tengo una salvezura Papi, usted me oye Ay, no, no tengo número Usted está loco Ay, por Dios, mira esa vaina Mira esa vaina Oh, no, 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 no Me mata el novio I went around your way I went around your way I went to 180's I came in autobomb Just the other day Got my two with the salon Looking good like Always Went to the border I got for a loose And maybe you saw You had that higuerazo in the air Tigueré, vente en pata Que soy la mamasota del block A mí me gusta el tiguerazo Porque tú tenes la calle on lock El tigueré El tigueré El tigueré El tigueré Ay, mamá El tigueré Gracias por ver el video